buenos días a toda la gente hoy vamos a seguir con el ebiza lo hemos avanzado bastante no lo he grabado todo porque ahora os voy a explicar cómo va la cosa antes de todo quiero dar las gracias a todos los suscriptores a todo lo que me habéis dado algún consejo que sois bastante me habéis dado un consejo mira tienes que hacer así así inclusivamente no está bien vamos yo se abierto a todos los consejos de la gracia por todo tengo en cuenta de todo lo que se me dice porque no no he hecho nunca esto vamos mecánica lo que sea pero chapa y pintura no he hecho y cualquier consejo que me habéis dado lo he tenido en cuenta lo único que en este proyecto en concreto me puse un reto a mí mismo y lo quiero llevar adelante para ver si realmente lo puedo sacar tal como está así que vamos a hemos hecho bastante avance no lo he grabado porque tuve ayuda os voy a decir la verdad tuve ayuda vino el chapista el amigo ese mío que trabaja de chapista en un taller muy grande no voy a decir el nombre por si acaso vino me echó un cable o se puso en el matillo ahí vamos lo que yo hacía en dos días yo creo que lo hice en una hora así que os voy a enseñar lo que lo que ha hecho y de ahí seguimos fijaos vino salió aquí no no sé si sabéis toda esa parte estaba aburrugada todo no tenía marcas por aquí por ningún sitio tenía por aquí 23 agujeros también agujeros por arriba lo que hice yo se puso el tío lo soldó conmigo un botón soldado todo enderezado se puso lo mismo un poco ahora está todo 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 bien aún queda un par de puntos por aquí que lo voy a limar yo y voy a tirar con la chaponda y me dijo que darle un capa de pintura una capa de pintura lo que lo que sea para que no oxide y luego montar todo y ver como cuadra y luego se le dará la masilla pero primero como dijo algún punto que ves por debajo hay que tirarlo así que eso lo hizo él una hora y os digo una hora se puso con dos martillos pim 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 es que es una artista me queda mi escaleta que lo arreglé yo que eso es fácil y me dejó la otra dice está aquí como he visto que la otra lo has hecho bien también te voy a dejar con esto así que voy a hacer lo siguiente voy a limar los puntos esos bajos que eso me dijo a mí que esos son puntos bajos lo voy a limar con una lija y voy a tirar con la punta para elijar y así va a ser todos y luego le va a dar una capa de pintura y de ahí seguimos ya he puesto el ibiza aquí fijaos le da un poco de imprimación es esta lo he comprado imprimación para chapa una tienda de chapa y pintura y le he dado en toda la zona donde he enderezado fijaos cómo ha quedado veis está recto macho no queda para definir alguna cosa pequeña yo también he tirado la imprimación para que como no tengo experiencia en eso queda algún bollito muy pequeño he visto yo ahora muy muy pequeño pero te digo el tío lo he lo ha enderezado perfectamente como está como ha quedado perfectamente queda algo para dejar encima me dijo a este le echas una capa muy fina de masilla pero como me dijo el tú si quieres echar la imprimación ahora lo subió yo sería echarle masilla de primera y dejarlo pero yo no tengo tiempo ahora y le eche la imprimación va a dejar luego la imprimación le voy a echar la masilla vamos no pasa nada es más trabajo pero lo va a ser igual si le echas una capa muy fina muy fina de masilla te queda todo perfecto todo el saldo te queda perfecto aún yo lo veo ha quedado bien inclusive si se puede montar pero no lo voy a dejar así lo vamos a mejorar así que estoy con esta aleta es lo que me queda a mí para estirar también está y luego ya me pondré con la masilla y dejar todo y dejar todas las zonas perfectas y poder que podemos sacar de aquí ya tengo las primeras llavecitas puestas vamos a agarrar de ahí que tengo un agujero hecho por aquí engancho la cadena y tiro de aquí vale y para ver si lo sacamos bien se ha hecho otra vez de noche así que es como hay que trabajar vamos al día vale se va a ver muy mal pero es lo que no se si veis vamos tirando la chapa sale despacio vamos al final se romperá las llaves que son pocas yo le digo llaves a estos enganches vale para dejarlo claro se rompe porque al final son pocas y pone mucha resistencia lo va llevando lo va llevando poco a poco y así así hay que hacer hasta que lo sacamos de todo ahora lo voy a soldar otra vez voy a soldar también aquí y seguiremos vale otra tirada os voy a traer la luz para que veáis veis porque ahí está hundido en esta esquina vale después esto está aquí y hasta ahí a tirarlo bien vale a ver cómo cómo queda no sé cómo dejar la luz es que tengo muy poca luz en esta esquina da igual vamos a tirar y vemos cómo queda vamos a seguir con otra tirada aquí la parte está de abajo y luego subiremos hasta arriba vale me ha dicho un suscriptor dice no no por qué no le metes por dentro y te das golpes por el otro lado por qué tiras con esto fijaos por el otro lado no hay no llegas a la chapa y tiene 23 chapas hasta que llegues ahí no será esos dos orificios muy pequeños pero muy poco puedes dar golpes por ahí así que eso es la manera de hacerlo así que vamos al lío fijaos ha quedado bien a la línea me queda un par de ajustes más pero ya no lo veo macho ya no veo ya no puede soldar bien ya se ha hecho muy de noche así que lo vamos a dejar para mañana me queda un par de ajustes y luego hay que medir que la aleta esté tan sacada como en el otro lado sabes la hay que medir del travesaño de aquí hasta el pico de la aleta en el otro lado tiene que ser igual y por eso digo mañana mido todo esto y lo miramos bien y le hago los ajustes que queda y le doy también aquí un poco de imprimación mientras voy a comprar una caja de martilla porque hay que comprar una caja de martilla de la buena o no sé cuál será mejor si me podéis también consejar sobre esto me viene de lujo es sencillo otra vez y estamos como ha quedado esto macho vamos como ha quedado le queda todavía trabajo no digo que no pero está pero para mí está bastante bien y luego yo os puedo decir no sé si tengo la llave del golf aquí por qué hay que no sé no sé si tengo la llave por eso vamos a ver si está abierto he conseguido bastante piezas también de este vale como lo veis no sé si estáis al día con él yo tampoco no sé la última vez que publiqué sobre esto me falta la plafonera de aquí lo consiguió un desguace me lo van a traer creo que martes lunes o martes centra me falta el el aire dor de ahí también que también le pido el mismo desguace y luego en esta esquina de ahí me falta un plástico que también le pido el mismo desguace en teoría y la manilla pero la manilla no lo tiene y luego el interior ya estaría me falta luego el espejo pero de eso creo que tengo yo por aquí por la nave yo creo que tengo así que vamos para adentro de la nave y os comento más como os digo ya el golf no es problema de arreglo es sólo piezas así que no me preocupa y he hecho ese pedido llegará lo he comprado barato no sé si todo todo lo que yo comenté fueron 150 euros por ahí me parece bastante bien sólo teniendo en cuenta que la plafonera nueva la luz con los botones y eso vale unos 300 nuevos así que me parece bastante bien el ibiza como a veces que habéis visto para mí ha quedado bien me queda un par de ajustes más mañana no mañana y domingo no el lunes voy a ir a una tienda voy a comprar la mejor masilla que puede haber para darle un poco por encima o un poco no sé cuánto gastaré de ella un poco me imagino que estaba en todas las niñas están bien sólo falta pequeños retoques y en algún sitio si puedo tirar la chapa voy a tirar de la chapa no voy a meter masilla y luego buscaré porque como es interior no voy a llevar el coche igual también lo puedo llevar desmontado me dijo el pintor para comprar un spray hecho agua a medida para decir de una manera con su pintura y pintarlo y luego montar el coche y llevárselo no sé cómo haré ese proceso pero os los enseñaré enseñaré vale así que seguimos en el siguiente vídeo eso ha sido todo y veremos más cosas adelante y a ver cómo queda para mí queda bastante bien así que hasta luego